Muy ansiosa, la verdad es que ayer no dormí, no entiendo por qué tan nerviosa, pero disfrutándolo. Lo más lindo de rodarlo creo que fue, bueno, obviamente volver a encontrarme con mis amigos y la primera temporada la grabamos en pandemia, entonces fue otro el trato, fue como mucho más cara a cara, mucho más tacto, que a mí me gusta mucho abrazar y todo eso, entonces creo que eso fue muy importante. Después de tanto tiempo que los chicos sigan enganchados, creo que eso fue un desafío y creo que personalmente un poco lo físico, estábamos todo el día ahí adentro, que fue una locura, igual lo disfrutamos un montón. Tiene mucho misterio, tiene nuevas reglas el brazalete, así que nada, ya no es solo viajes en el tiempo, sino que tiene aún otro trasfondo y que se preparen porque el final es muy intenso.